¡Suscríbete al canal! Un montón. No sé creerme lo bueno que tengo. Lo único que hago es pensar en el momento en el que se esfuma. Cuando tú te portas bien, yo mejoro. Y no puedo confiar en nadie. Hijo, no te veíamos así, de apagado desde... De la transición. No, es que pensaba que íbamos a luchar por lo nuestro. Siento que todo es por tu culpa, Patria. Se acabó, chicas. Se me ocurre una cosa que podríamos hacer, pero igual es muy bestia. La venganza no es justicia, Isabel. Y la justicia no es justo. Estás muerto. ¡Ey! Estoy muy cuidado. Dejar de respirar no es una acción. Las irías... Hay que cerrarlas. Porque si no, no se puede vivir en paz. Estas muerto. No, no se puede vivir en paz. Si no, no se puede. Me han comprado a la parte, a la parte, a las manos. Lo que es algo que tiene que hacer. Es que antes de ir a la parte, ahora y yo, no se puede vivir en paz.